¡Uh! 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 Pero no me santo Dios que te queme cuida Y mi mente tengo, ya no te guste Ustedes saben que aquí no somos los buenos No me veo en el cielo, no me veo en el cielo Ustedes saben que no les tengo miedo Desde el morrillo, nadie pa' gustarle Salimos menos a andar en este carácter Ustedes saben que aquí no somos los buenos Ustedes saben que aquí no somos los buenos Ustedes saben que aquí no somos los buenos No me veo en el cielo, nadie pa' gustarle Ustedes saben que aquí no somos los buenos Y así como ya no se muere en el cielo